Hola, mi nombre es Nuria Luna y soy investigadora UGB. En esta oportunidad les doy la bienvenida a este video en donde estamos haciendo divulgación científica UGB sobre el consumo de golosinas saludables en los niños y niñas en San Miguel. Les tengo una pregunta. ¿Qué relación tiene una papa, un mango y un centro escolar? A primera vista pareciera que no tienen ninguna relación. Pero quédate conmigo en el video y descubrirás cuál es la relación que existe entre estas tres cosas. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que cuando una persona durante su infancia padeció o tuvo problemas de obesidad, durante su vida adulta continúa teniendo este tipo de problemas. Esto puede traer a la persona enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas como la diabetes. En nuestro país, El Salvador, cerca del 32% de mujeres y 20% de hombres padecen problemas o tienen problemas de obesidad. Estas cifras son altas y también preocupantes, por lo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, con el objetivo de mermar un poco estas cifras, establecen lo que son los cafetines escolares saludables, quitando de todas las tiendas escolares todos aquellos alimentos que presenten alto contenido en grasas, sodio y azúcares. Lo que deja a los niños con pocas opciones para poder comprar durante sus recesos. Y ahí viene, parte de toda esta problemática, la pregunta que nos hacemos como un grupo investigador. ¿Qué comen nuestros niños y niñas en las escuelas? ¿Qué les gusta comer? ¿Qué prefieren comer ahora que muchos de los productos han sido removidos de los cafetines escolares? Nos encaminamos a poderles preguntar a nuestros niños y niñas y pues obtuvimos muchas respuestas y que son muy enriquecedoras. Estamos escuchando lo que los niños y niñas quieren comer en realidad. Dentro de las preferencias de nuestros niños y niñas en San Miguel, adivinen qué está. Las papas. Sí, dentro de todas las comidas rápidas que más prefieren nuestros niños son las papas fritas. Dentro de las bebidas, lo que más ellos prefieren tomar son los jugos naturales. Así de que ahora que estamos en cuarentena, por favor háganle jugos naturales a sus niños, limonadas, jugos de naranja o de alguna fruta que ustedes tengan a su alcance. Puede ser también un fresco de mango muy refrescante. Y dentro de toda la fruta que los niños prefieren comer se encuentra en primer lugar el mango. Además de la preferencia en las golosinas de nuestros niños y niñas, también descubrimos que el 76% de los niños y niñas van a comprar al menos una vez en los cafetines escolares. Lo que nos dice que existe una demanda, hay un mercado al cual se le puede vender. Toda esta información es importante para todos aquellos dueños de los cafetines, pero también para todos los emprendedores que se encuentran en el rubro de alimentos y que quieren innovar. También te invitamos a interactuar con nosotros por medio de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué golosina saludable estás comiendo tú y tus hijos o tus sobrinos, tu familia durante esta cuarentena? Te estaremos leyendo en los comentarios. Hasta pronto.